Robtopus es un juguete nuevo que tenemos de la línea Think and Learn. ¿Qué pasa con Think and Learn? Es una línea innovadora enfocada en niños preescolares de 3 a 6 años en el cual su principal beneficio es el desarrollar las habilidades más relevantes para los pequeños en el siglo XXI. Estas habilidades son comunicación, son la parte de pensamiento crítico, la parte de solución de problemas, la creatividad y la colaboración. Todo esto pensando en la parte de juego activo, la parte de diversión también y pensamiento crítico, basado en las disciplinas que tenemos que es STEAM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Música. Entonces con base en todo esto pasamos a entender cuál es la importancia de la música en el desarrollo de los niños. Primero sabemos que hay investigaciones en las cuales la música es fundamental para el desarrollo de los niños pequeños en sus primeros 5 años de vida. La música estimula el cerebro y también los ayuda en el desarrollo de la parte física, de la parte social, cognitiva, estética y misma lingüística. También el arte los ayuda a que piensen y desarrollen de otra manera este análisis y pensamiento que van desarrollando. Asimismo los hace conocer nuevos métodos de descubrimiento y además algo muy importante con la música y en este caso con Roptopus es como a través de que ellos crean su propia música, ellos están conscientes de lo que están haciendo y saben que tienen el control pues es un estudio y un aprendizaje mucho más enfocado y mucho más concentrado lo que los ayuda a justo desarrollar estas habilidades que mencionábamos. Luego por último sabemos también que los beneficios de la música son muchos. Ahorita tenemos un invitado especial que nos va a hablar un poco más de esto pero principalmente nosotros veíamos cuatro beneficios que nos da la música. La primera es la parte del ensayo, el estar ensayando, la repetición, ayuda a los niños a desarrollar la parte de aprendizaje. Luego el ir llevando la música, la parte de sonido y tiempos los ayuda con esta parte de coordinación. Pensando en la parte de seguir patrones, seguir notas musicales y demás también ayuda a nuestros pequeños a que ellos se puedan ir anticipando a qué es lo que sigue. Y por último las melodías ayudan también a que los pequeños desarrollen estas habilidades de entendimiento, de aprendizaje que es lo más relevante en estos momentos. Música para mezclar y combinar Más rápido Eres lo máximo Presiona y roquea Sigue las luces azules Y bueno, él es Roctopus, esa es su presentación y ahora invito a que nos acompañe María José que nos va a platicar un poquito más de Roctopus, de los beneficios y de cómo Roctopus es parte del aprendizaje del día a día de nuestros pequeños. Hola, ahí estoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Papalote Museo del Niño. Veo a muchos pequeñitos hermosos. Me encanta. Mi hija también vino, pero ya se me perdió en el museo. Al ratito viene aquí. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Emma, ¿estás feliz de estar aquí hoy? ¿Sí? Veo a mucha gente muy hermosa. ¡Hola, amiga! ¡Hola! ¡Hola! A ti también te conozco, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Oye, y obvio te gusta la música, ¿verdad? ¡Ay, quién sabe! No creo, ni la mamá ni el pozo les gusta. Oye, pues estoy muy contenta de estar tarde con todos ustedes y presentarles este maravilloso producto. He tenido la fortuna de que me lo prestaran hace unos días y desde que llegó Rocktopus a la casa no ha dejado de rockear. El pobre ya, creo que ya le vamos a tener que cambiar las pilas. Rocktopus es un juguete increíble de la línea de Think and Learn y creo que eso dice absolutamente todo. Bueno, sí me oye, ¿verdad? Piensa y aprende. ¿Y qué mejor manera de aprender y de pensar más que a través del juego? Y tenemos tres modos de juego, ¿no? Y tenemos el juego de matemáticas, tenemos el juego de la música y tenemos también el modo juego. Juego, juego. De las tres diferentes botones que tiene Rocktopus, que ahorita ustedes van a poder interactuar con él y sus chiquitos también. Y he de decirles que cuando llegó a mi casa, después de que mi hija lo pudo soltar, puso a su papá a jugar a manera de ahora yo soy tu maestra y lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, ha sido una interacción increíble y más ver los diferentes modos de juego que tienen. Por ejemplo, el de matemáticas. A mí me sorprendió muchísimo cuando empezó, le puso, bueno, esto es el juego de matemáticas, ¿no? Y empieza, tenemos cuatro instrumentos, quita tres instrumentos y mi hija empezó, uno, dos, tres. Y yo, ya saben que como papás nos emocionamos muchísimo cuando dices, ay, sí aprende en la escuela, ¿no? Por lo menos ves que tu dinero está bien invertido. Y qué mejor tener aún un juguete en casa que pueda... ¿Quieres que cambiemos este? Sí, ¿verdad? ¿Tiene hijo? Ah. Que tengas un aliado en casa que pueda apoyar ese aprendizaje. Te enseña a contar, te enseña a sumar, a restar a través de la música y también a ver cuartos y octavos y todas esas cosas que luego a nosotros cuando nos enseñaron era un relajo. También está el área de música. Y obviamente, ¿qué les voy a decir de la música? Mi primera experiencia con mi hija en la música fue cuando estaba en mi panza. Cuando yo estaba en conciertos y cantaba una balada, una específica balada, ella se movía muchísimo en la panza. Y después, ya que nació, cuando cantaba esa balada, se ponía a llorar. O sea, no sabía ni de qué se trataba ni de nada, pero cuando yo empezaba a cantar esa canción, ella así de... Chiquitititita. Entonces, imagínate cómo reacciona el ser humano con la música. Reacciona tan cañón que hay competencias de atletismo, de triatlones y eso, que no te dejan usar audífonos con música porque estimula tanto tu cuerpo que podría ser trampa. Entonces, la música verdaderamente nos estimula el cuerpo, la coordinación, el movimiento. Solitos los bebés empiezan a moverse, sin que sepan de qué se trata. Hemos visto videos de bebés que oyen una canción triste y se ponen a llorar, o que oyen a su mamá cantar y se ponen a llorar, y otros que se ponen felices. O bebés que los ves rockeando en el asiento de atrás porque el papá pone la misma canción todo el tiempo y a ese bebé ya le gusta. Así eres tú, que se me... ya vi, ya vi al papá. ¿Ves, viejita? Es normal. Entonces, obviamente, Rectopus tiene esta área de juego, de música, en donde tienen diferentes instrumentos. Estas cosas que parecen como gelatinitas, prenden increíble y cada uno es un instrumento diferente y se escucha el sonido de cada instrumento real. Y van a poder estar interactuando con los diferentes instrumentos y escuchando también qué les gusta más y les va a poder desarrollar su creatividad, su rollo de, ah, no, me gusta más este instrumento, no, me gusta más este otro. Y también el rollo de hacerlo más lento o más rápido y desarrollar, pues, obviamente, su rollo, yo con mi rollo, auditivo, musical y de coordinación y de movimiento. Y luego, por último, está el área de juego, en donde tú puedes jugar, por ejemplo, con las luces, seguir un patrón específico de luces o de sonidos y hacer, estar horas y horas. Octopus ha sido una... un juguete increíble en casa. Al día siguiente que llegó Octopus a la casa, mi hija me dijo, ¿me puedes bajar mi juguete nuevo favorito? Porque se lo tengo que enseñar a mi abuelita. Y puso a los abuelos a jugar a Octopus y a decirles en dónde lo estaban haciendo mal, ¿no? No, 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 no estás poniendo atención, o sea, lo tienes que quitar. Entonces, como a ella le gusta ser miss, quién sabe dónde lo agarro, este, él empezó con sus abuelos. Ha sido un juguete en donde la interacción con tus hijos y con los adultos es increíble, pero también se queda jugando horas solito. Y tú puedes, de repente, así como que antes de que se vaya a dormir, una copita de vino así rico. Pero bueno, esto es Octopus. Estoy segura que se van a divertir mucho ahorita que puedan interactuar con él. ¿Qué más? Ah, ok, mi experiencia con música. Para mí y para todos los que saben que yo canto desde hace muchos años, la música, es lo que ya les decía, la música, pues, te motiva. A mí, para mí la música no es todo. Para mí la música es mi modo de vivir, mi modo de estar. Desde que era chiquita, la música siempre fue lo máximo. Recuerdo que en 1985, el año del terremoto, salió una película que se llamaba Amadeus. Y esa película como que marcó mi vida. Y era una película larguísima, de tres horas, y cacho, de tres horas más o menos. Y contaba la vida de Amadeus Mozart. Y me fascinaba y la podía ver, y rever, y rever. Y fue cuando encontré, pues, esta gran pasión de la música y que es lo que quería yo hacer en mi vida. Entonces, creo yo que a través de la música nosotros... No, ustedes griten y jueguen, hombre. Ay, sí. Yo creo que a través de la música nosotros podemos hacer que nuestros hijos... Y no quiero alargarme mucho porque también los niños ya están así de... Yo quiero, voy a jugar. No manches. A través de la música vamos a poder jugar con ellos. ¿Ya quieren jugar? ¿Verdad que sí ya quieren jugar? Pues es que si yo les digo Amade y Amade se van a aburrir horrible. Mira, ya están haciendo berrinche. Ya quieren jugar. Obvio, pero aquí dicen... Esa señora... Aunque yo no soy una señora. Ellas dicen... Esa señora ya... Mamá, yo me quiero ir. No veníamos a jugar. Vamos a jugar, ¿no? Sí, obvio, obvio. Perfecto, pues como les platicaba María José, tenemos por acá Rocktopus. En las mesas de atrás hay un Rocktopus en cada una de las mesas. Entonces, ahorita vamos a hacer una dinámica en la que nos dividimos por grupos, por cada una de las mesas de Rocktopus. Y como les mencionaba María José, ¿no? Hay una modalidad que es la 2, que es música, en la que se va a tratar de que ustedes hagan sus creaciones musicales. Presiona los instrumentos para que enciendan las luces. Piano. Batería. Presiona cualquier botón negro para elegir un juego. Música para mezclar y combinar. Y entonces, en esta parte, ustedes van a componer sus melodías en grupos, como están cada una de las mesas, para que después de esto, María José nos ayude siendo juez, decidiendo cuáles son las mejores melodías que creamos el día de hoy. Y, pues bueno, vamos a tener sorpresas para estos ganadores. Entonces, si ahorita nos ayudan justo a separarse por grupos en las mesas de Rocktopus, y vamos a dar unos 10 minutos para que los pequeños puedan conocer el producto y para que puedan interactuar con él, creando sus propias melodías. ¡Córrenle! Ya les voy a poner música de fondo. Ya les voy a poner música de fondo.